Yo soy Jairo Moreno, soy comerciante y formo parte del Club Rotario de Facultativa desde hace varios años. Bueno, en el marco de este cumpleaños del Club Rotario se han desarrollado bastantes actividades a través de los años. ¿Cómo pueden las personas de bajos recursos venir y hacer parte de los beneficios de este Club Rotario? Bueno, de hecho tenemos un programa muy interesante que es el de Granito de Mostaza. Es un programa enfocado a niños pertenecientes a familias de muy escasos recursos. Estos niños vienen aquí y reciben el almuerzo a diario durante los cinco días hábiles de la semana, de lunes a viernes. Y tienen la oportunidad de practicar algunas actividades culturales, de danza, origami, plastilina. Y aparte de esto, tienen su almuerzo y refuerzo escolar en sus labores académicas. Bueno, nos decía el abogado que varias personas hacen donaciones voluntarias. Si una, siendo parte del Club Rotario, si una persona o una empresa quiere ayudar a esta clase de aportes para los niños y jóvenes, ¿cómo lo puede hacer? Tenemos varias formas. Nosotros tenemos un programa que se llama Amigos Solidarios. Ese programa consiste en que cada uno de los rotarios, con las personas de su familia y amigos y conocidos, que saben lo que hacemos y confían en nosotros, nos hacen un aporte de 10 mil pesos mensuales. Pero es muy complicado estar recogiendo 10 mil pesos mensuales. Y aunque sea muy poquito, es preferible entonces, para facilitar esto, que la persona nos haga una donación de 120 mil pesos al año. Entonces, esto lo puede hacer a través de cualquier persona que forme parte del Club Rotario. Y el Club le da un certificado para efectos fiscales, si lo necesita, sobre esa donación. Aparte de esto, hay mucha gente que viene aquí. Es curioso, pero aquí muchas veces llegan personas que se enteraron por alguna situación de este programa y vienen y dejan el bulto de papa, dejan fruta, dejan, en fin. Es un programa conjunto con la alcaldía de, perdón, con la iglesia, la parroquia de la catedral. Y la parroquia de la catedral nos apoya mucho con la parte de mercados también y otras actividades. Es un programa conjunto desde hace 14, 15 años. Bueno, hay varias personas que, como usted, hacen parte de este Club Rotario. ¿Qué los anima a ayudar a tanta gente? Alguna vez alguien me decía, pero es que el Club Rotario es elitista. Yo le dije, sí, es elitista. Es elitista porque no todo el mundo está dispuesto a formar parte de un grupo y a dar, sin esperar que le den nada a cambio. Y eso sucede en todas partes. Si nosotros, a nosotros nos mueve el servicio social, consideramos que debemos compartir o retribuir en parte a la sociedad y a la vida algo de lo que nos ha dado. Entonces, hay muchas personas que tienen menos que nosotros y es una forma de retribuir lo que hemos recibido en la vida. Y, pues, definitivamente no hay nada más satisfactorio que ayudar a las otras personas que más lo necesitan.